Hola, buenos días. Vamos a hablar de lo que es el ciclo menstrual. El ciclo menstrual puede hablar mucho de tu salud. Conocer vos qué día te bajó la regla, cuánto te duró, cuántas toallas te cambiaste, tuviste dolor. Mensualmente tu cuerpo se está preparando para un posible embarazo. El ovario se crea de un óvulo para que éste sea fertilizado. En este momento también el útero se está preparando para recibir estos óvulos fertilizados. Si no hay embarazo, el revestimiento del útero, que se llama endometrio, que era el que estaba preparado para el embarazo, se desprende y este es el flujo menstrual. Un ciclo menstrual se va a contar desde el primer día de tu sangrado hasta el siguiente primer día de tu sangrado. Este ciclo puede ser de 21 días hasta 35 días, que estos son los parámetros que se consideran normal. Entonces, por ejemplo, te bajó tu regla el primero de abril y te bajó el 28 de abril. Estamos hablando de un ciclo de 28 días, es normal. Te bajó primero de abril, te bajó el 25 de abril de nuevo. Estamos hablando de un ciclo de 25 días, es normal. Te bajó el primero de abril y te bajó después hasta el 4 de mayo. Estamos hablando de un ciclo de 34 días, es normal. Entonces, de 21 a 35 días, es normal. ¿Cuánto debe durar? Se considera normal algunas literaturas de 2 días hasta 7 días y otros mencionan hasta 9 días. Si ya se sale de estos parámetros, se puede considerar la duración de la menstruación anormal, que es una parte del ciclo menstrual. Otra cosa que también se deben fijar es la consistencia del flujo, si es muy denso, si es muy ligero, si hubo coágulos. ¿Qué te pueden causar irregularidades en este ciclo? Uno, primero embarazo y lactancia, son las principales causas. Dos, cuando hay una desnutrición extrema, ejercicio extremo, el estrés, el síndrome de ovario poliquístico, los miomas, los quistes en el ovario y problemas hormonales. Entonces, debemos tomar en cuenta que los extremos de la vida, por ejemplo, cuando te va a bajar por primera vez la regla, la menarca, o cuando ya se te va a ir la regla, que es la menopausia, se puede volver y regular tu ciclo menstrual. Entonces, ¿qué debes anotar vos y qué debes de conocer para saber si tu ciclo es normal? Porque los ciclos pueden ser normal con todos estos parámetros, pero vos tenés que ir viendo si todos los meses tiene las mismas características. Entonces, debes anotar qué fecha te inició, cuántos días te duró, cuántas toallas te cambiaste, si el flujo fue denso o fue ligero con respecto al mes anterior, si hubo dolor. Son los datos que principalmente debes anotar este ciclo, estos ciclos los debes ir haciendo todos los meses, irlos anotando todos los meses, ir viendo si hay alguna anormalidad entre los meses. Si hay alguna anormalidad, debes de consultar a tu ginecólogo.